Muy buenas, ¿qué pasa? Etapa 4 del Tour de los Alpes y hemos vivido una de las etapas más emocionantes, por lo menos para mí, con la victoria de Luis León Sánchez, que se ha podido hacer con la victoria después de un ataque a un kilómetro de meta. Y aparte hemos vivido una serie de ataques de los favoritos de la general brutal, ya que mañana es la última etapa y tenían que probarse entre todos y ver cómo estaban y también les sirve esto como entrenamiento para el Giro de Italia para ir cogiendo ese puntito de forma que todavía les falte. Y antes de continuar con la etapa y explicaros toda la etapa, recordad que aquí en YouTube no puedo poner vídeos de las imágenes y demás porque bloquean los vídeos y como comenté ayer en el vídeo, en Twitter estoy retiviteando y estoy descargándome los vídeos y subiéndolos de las etapas, del final de las etapas y de alguna cosa como por ejemplo los ataques de los grandes favoritos. Y al final también he subido el final de la etapa a Instagram y a Facebook para que esté en todos lados, así que lo que vamos a hacer es aquí en YouTube hacemos un análisis con fotos como lo hacemos así, lo comentamos en los comentarios, que como siempre sabéis me gusta mucho leer vuestros comentarios y responderlos a muchos de ellos. Así que eso, analizamos la etapa aquí, la comentamos un poquito y si queréis ver las imágenes de la parte final de la etapa y de cosas que pasen, como he subido a Twitter los ataques de ellos, pues os metéis ahora en Twitter y lo veis. Así que eso, comentamos un poco la etapa, lo que ha pasado hoy y también la previa de mañana porque mañana es donde se va a decidir todo y donde lo van a probar bastante en Eastwood, en el puerto de IGLS que es el que van a subir también en el mundial, así que vamos a ver mañana también una batalla bastante interesante. La fuga del día lo han compuesto Mikel Vizcarra, también ha estado David de la Cruz, Rocher, Dupont, Hermans, Menger, Duraez, Padum y Villela. Y aunque se han estado haciendo ataques y probándose, los han cogido el pelotón a final en la última subida de Bamberg. Os dejo aquí también el perfil de la etapa para que os veáis, si os fijáis solo había dos puertos puntuables, pero aunque ese penúltimo que se ve ahí no era puntuable, pero también ha sido bastante duro y un repecho duro y en esa última subida se han probado lo mismo que pasó ayer para en la bajada intentar sacar tiempo, lo que pasa que al final no se ha dado, pero por lo menos hemos visto ese espectáculo y ese intento de los grandes farrugoritos por intentar sacar tiempo sabiendo que solo queda una etapa. El primero en probarlo fue Fabio Aru a 15 kilómetros de meta, pero aunque iba a quinto y es el que más tiempo tiene perdido con los de la general, por decirlo así, de los que están ahí luchando y deberían estar más arriba, se esperaba que lo iban a dejar un poquito, pero no fue así, no lo dejaron. A 12 kilómetros de meta, Froome atracó, que es el ataque que he subido a Twitter, por si después lo queréis ver. También luego Miguel Ángel López, también luego Domenico Pozzolivo y también luego Pinot. Prácticamente fue un ataque consecutivo a otro, pero no pudieron dejarse ninguno porque estaba todo el mundo muy atento y con ganas de que eso pasara, salir a los ataques y así seguir cogiendo la forma de cara al Giro de Italia. El que sí lo probó y con éxito fue Luis León Sánchez, que en el último kilómetro pudo soltar la rueda del grupo, irse en solitario hacia la meta y entrar con unos segundos de ventaja, que también le han servido para la bonificación y aunque él realmente no tiene nada que hacer en la clasificación general, pues ahí está. Y ya van tres victorias de cuatro etapas de la Astana, así que sigue la Astana con gran punto de forma y si contamos la victoria del domingo en la Astel Gold Race, son cuatro victorias en los últimos cinco días para la Astana, así que está el equipo muy en forma y perfecto también para Miguel Ángel López, que como decía Peyo Bilbao, van a trabajar para que Miguel Ángel López este año pueda dar ese saltito de calidad más y pueda luchar por cosas más grandes. Os dejo aquí la clasificación de la etapa, si os fijáis, Luis León Sánchez, mejor tiempo, con tres horas y diecinueve minutos, segundo, George Bennett a seis segundos, tercero, Cuen Buatman a once, y todos los demás también a once segundos, que han sido Thibaut Pinot, Fabio Aruz, Doménico Pozzolivo, Miguel Ángel López, Nicolas Concey, Peyo Bilbao y Chris Flum. Y esta es la clasificación general, prácticamente sin cambio, Thibaut Pinot está líder, con catorce horas, doce minutos y veintinueve segundos, segundo, segundo, Doménico Pozzolivo a quince, tercero, Miguel Ángel López a quince, cuarto, Chris Flum a dieciséis, quinto, Fabio Aruz a cincuenta, sexto, Luis León Sánchez a uno cero seis, séptimo, George Bennett a uno diez, octavo, Ben O'Connor a uno treinta y seis, noveno, Julio Sistone a uno cuarenta y cinco, y décimo, Jan Hirt a uno cincuenta y cinco. Y muy en cuenta tener esta diferencia, sobre todo para la etapa de mañana, que lo van a probar bastante. Y aquí os dejo también la etapa de mañana para que la podáis ver, si os veáis, hay varios puertos encadenados, aunque puntuables solo hay dos, realmente son el mismo, el puerto de IGLS que van a subir en el Mundial, lo suben varias veces y acabando como hoy, en bajada y un leve llano el final, muy cortito, que lo pueden probar igual que hoy en ese último puerto e intentar en la bajada soltar, o quien sabe, hacer un ataque más un poco a lo loco y hacerlo bastante antes, también podría ser interesante un ataque de esa forma. Pues muy bien, si queréis ver las imágenes de la carrera, de momento no me han bloqueado ningún vídeo en Twitter, espero que no me bloqueen vídeos en Twitter, igual que me están haciendo en YouTube cuando subo imágenes, por eso me encantaría, como siempre os digo, poner imágenes de las carreras y comentar la carrera con las imágenes, pero no nos dejan, nos bloquean los vídeos y, bueno, esto es así, nadie lo entiende, porque aunque tengan los derechos, les vendría bien la publicidad a ellos, y aunque sea, dejar 30 segundos de las imágenes de las carreras para que se puedan comentar y eso le dé más publicidad a la carrera y, en general, más publicidad a todas las marcas que se distribuyen en las carreras, pero bueno, así es como son las cosas y nos tenemos que aguantar. En Twitter lo tengo y también en Instagram y Facebook, pero sobre todo en Twitter, si lo queréis ver, ahí están y espero que ahí también no me los bloqueen. Y como he estado diciendo en los últimos vídeos, recordad que IconTech me ha regalado esta cámara, que hace fotos y graba en 4K y me sirve mucho para hacer los videologs. Ya he hecho un videolog que os lo voy a dejar ahí arriba para que veáis cómo graba y demás y os van a ser 10 euros de descuento si lo compráis hasta el domingo, ¿vale? Hasta el domingo tenéis 10 euros de descuento con este código que os lo voy a dejar aquí abajo, que es danis6388, en el enlace que tenéis abajo en el vídeo, donde pone mostrar más y en el primer comentario. Así que si la queréis comprar o la queréis regalar, os va a salir 10 euros más barata. En vez de 79,95 que cuesta, pues 69,95. Y ya va muy bien, va muy bien, tiene todo su soporte. Traen con la caja esta, que viene con el protector ese para el agua y aquí dentro vienen todas las cosas para ponerlo en el casco, en el manillar, en donde queráis prácticamente y la verdad que va muy bien. Así que si la queréis comprar, pues ahí lo tenéis. Y muchas gracias a ustedes también por verme, porque gracias a que me veis, son por lo que las marcas me hacen estos regalos, que también hacen que el canal vaya subiendo y que pueda subir otro tipo de contenido. Así que siempre, más que ustedes me den las gracias a mí, que me lo ponéis mucho en los comentarios, yo tengo que dar las gracias a ustedes por ver los vídeos, por estar siempre atentos, por darle al like, por comentar. Así que eso, también darle al like ya que estáis, si queréis. Y también podéis comentar abajo, siempre los comentarios con educación y respeto. Y podéis poner lo que queráis. Y como habéis visto la etapa, cosas también de la etapa de mañana, como veis, ¿qué esperáis de la etapa de mañana? Y todo lo que queráis, abajo lo podéis poner. Y si no os queréis perder nada de la actualidad del ciclismo, también suscribirse al canal y compartirlo con todo el mundo. Y como siempre, nos vemos en el próximo.